El día de ayer la Procuraduría General de la República anunció que había desmantelado toda una estructura dentro del penal de la Victoria. Las autoridades allanaron la cárcel de la Victoria por sorpresa, fue un asalto por sorpresa, tomaron la cárcel con militares dirigidos por un general del ejército de la República Dominicana, miembros de la Armada, entraron a ese centro de repente. Nadie sabía que iban para allá y lograron desmantelar una inmensidad de cosas existentes. Esto es parte de lo que ellos encontraron. Había un sistema de servicio de internet interno que funcionaba dentro de la cárcel. Aquí están mirando estufas, neveras, aires acondicionados, cuchillos, droga, abanicos, puñales, de todo. Ustedes están mirando ahí de todo lo que tenían, que eran privilegiados. Siempre se ha sabido porque eso no es oculto, eso es así. Equipos de música, de todo lo que tenían, desmantelado totalmente. Pero dice que tenían un centro de retransmisión de señal de internet. Tenían internet para todo el penal que lo vendían y tenían internet para vender en las cercanías del penal, en la población de la Victoria. Pero no solo eso, tenían un sistema de cámaras interno. Un sistema de cámaras dentro de la... que lo controlaba un recluso. Es lo que está manifestando en su informe la Procuraduría General de la República. Sistema de cámaras, sistema de internet, o sea, controlado. Tenían un envío de fibra óptica desde sabana perdida hasta la Victoria. Funcionaba. Y eso, para eso funcionar, tiene unos recursos técnicos y unas capacidades técnicas que no son de cualquier vira lata. O sea, no es cualquier gente, no es cualquier persona, no es cualquier obrero, no es cualquier recurso. No es nada, no es... tiene que ser gente con un nivel económico y un nivel de manejo y unos recursos y un nivel de impunidad tremendo. Tremendo nivel de impunidad. O sea, eso estaba ocurriendo en la cárcel de la Victoria donde siempre se ha dicho. De la cárcel de la Victoria estaban saliendo fraudes a través de llamadas telefónicas a la gente, intranquilidad. Se coordinaban crímenes, todos lo sabemos, crímenes que se dice que tienen su base de operaciones en la cárcel de la Victoria. Pero recientemente una estafa descubierta en los Estados Unidos explicaba que había tenido su base en República Dominicana en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Durante muchísimo tiempo en este país se han anunciado operativos, se han anunciado procesos de reforma, se han anunciado miles de decisiones para mejorar, cambiar y gobernar. Porque a fin de cuentas se trata de que las autoridades se recuperen la gobernanza de un centro que tienen con gente que ha tenido todo tipo de conflictos con la ley. El que entra a la cárcel de la Victoria porque tuvo un pleito entre vecinos, tiró una piedra, hirió a alguien en un brazo y lo mandan a la cárcel por un año, sale graduado en cometer otros tipos de tropelías. La gente aprende allí a ser más delincuente, tiene que defenderse obligatoriamente, tiene que convivir. Yo he encontrado en estos días series de testimonios de gente que estuvo presa en la cárcel de la Victoria que cuentan cómo han sobrevivido. Es una cárcel con una larga historia y constituye una vergüenza, una vergüenza que durante tanto tiempo la cárcel de la Victoria ya ha operado del modo que lo ha hecho. Yo quiero saludar y felicitar el empuje de la magistrada Miriam Germán que tuvo la interés de decir, ustedes hacen algo contundente. Valorar el trabajo que tuvo que hacer el Ministerio de Defensa, la gente que trabajó, los militares que llegaron a trabajar, la dirección de prisiones y la directora del nuevo modelo penitenciario. El gran desafío que tienen ahora las autoridades es mantener el orden porque esto lo sustituyen mañana si hay un descuido. Mañana, o sea, un operativo, este es el más contundente de todos porque es un operativo que le da un núcleo que tiene una actividad económica importante de extorsión, de soborno, de chantaje, de amenazas y de intimidación desde la cárcel. Operando las señales de internet, como que ellos son dueños de eso, operando cámaras, tenían incluso uniformes policiales, uniformes militares. Ustedes saben el riesgo que es eso. Un preso se pone en un uniforme de eso y sale como que él es un custodio. Todo eso se podía encontrar en un lugar donde solo importa que usted tenga un poco de dinero y pague. Y yo sé de madres que tienen hijos presos ahí que tratan de buscar dinerito para que ellos paguen por su seguridad. Sistemas de mando interno. Y me han estado reportando de otras cárceles que dicen, aquí no es diferente, que hagan ese operativo aquí, todas las cárceles del país. Este país, uno de los mejores legados que podría dejar cualquier administración pública que decida tener un compromiso con la decencia, es dejar un sistema ya definitivamente penitenciario decente. Hemos ido de manera muy lenta. En este país comenzó el nuevo modelo penitenciario en el año 2002. Han pasado 20 años. Desde que comenzó ese primer centro, yo recuerdo que lo visité. Yo trabajaba en el periódico El Caribe, era reportera, y lo visité a Puerto Plata, el primer centro. La cárcel de San Felipe, Puerto Plata. Recuerdo haber hablado con los internos, ver cómo era el proceso. De ahí se fueron inaugurando nuevos centros, nuevas iniciativas. Nosotros tenemos capacidades, personal que ha trabajado, personal que ha estudiado, y ya Dominicana se ha sometido a una prueba. Pero la corrupción, que es nuestro principal atrabanco en el desarrollo del país, puede siempre un poco más. Ha sido increíble. La nueva cárcel de La Victoria está sometida a un proceso de verificación y figura en un expediente judicial. Vamos a ver qué pasa con ese edificio inmenso, donde se han invertido ya cantidad de dinero de este pueblo. A ver qué pasa, porque dicen que está sobre terrenos en agosto, que no podía hacerse una cárcel en ese terreno, que cómo va a ser, que no es seguro, que si pueden hacer un túnel de repente. Ustedes se imaginan. Entonces, sería, dicen que desmontar todo aquello y volver a montar, o sea, dinero votado. Yo la verdad que estoy esperando, y ojalá uno saber pronto, qué va a hacer el gobierno dominicano. Dicen que no están usando los terrenos actuales de la nueva victoria. No siguen trabajando porque están haciendo una auditoría, pero yo pienso que se puede auditar y definir qué es lo que se va a hacer con eso, qué se va a hacer con esa obra. Porque sea ahí, sea en los minas, sea fuera de la ciudad, sea en el centro, donde quiera que sea, se necesita una nueva victoria, se necesitan nuevos mecanismos de conducir a esos internos, que algunos duermen en especie de ataúdes, que montan en la prisión, que no hay espacio para la gente vivir. El mejor testimonio de lo que ocurre dentro de la cárcel de la victoria, lo dio un reportaje muy extenso que hizo aquí la cadena La Sexta de España. Ellos lograron que un pastor los pasara con ellos como que ellos eran parte de una labor pastoral, con su cámara, una periodista y un camarógrafo, y entraron con el pastor, y el pastor dijo, oye, vienen conmigo, y fueron, y se veía cuando comían, cómo les lanzaban la comida, se vio el sucio que había en ese comedor, se fueron a todos los rincones de la cárcel, acompañando al pastor, que tengo entendido que en ese momento les prohibieron en represalia. Cuando eso salió en España, eso se replicó por el mundo. Ya ustedes saben el pique que tenían aquí con el pastor, porque aquí no importa que las cosas pasen. El problema es que se sepan. Entonces, ellos andaban interesados en documentar cómo viven los españoles que están encarcelados en diferentes países. Y los periodistas, bueno, usted no tiene que decir yo, de repente, mire, vengo a grabarlo para sacarlo en España. Ellos entraron con una cámara visible, y lo dejaron entrar, porque iban con un pastor. Entonces, el pastor los embobó a todos, le dijo que esta gente, yo qué, qué bien. Pasaron y grabaron todo. Y ese documental está disponible en la página de la Sexta, que es La Victoria, República Dominicana. Era de los españoles. Ellos iban mirando a ver cómo vivían sus ciudadanos, qué es lo que a ellos les importaba. Pero, documentando el proceso de los españoles, vimos a todo el mundo, porque esa gente no está al margen. Los españoles contaban, pero ahí salía uno que administraba la cárcel a decir cómo la administraba, cuánto le tenían que pagar. A ese lo trasladaron, lo cogieron de ahí y lo mandaron para Higüey. Le dijeron, no, y ese era un delincuente con un historial altísimo aquí, salió en España hablando desde la cárcel. Era el príncipe de la cárcel. Entonces, ahí salieron todos los detalles, el área de cocina, el área donde dormían, los repartos, Alaska, las celdas de castigo, el patio, cómo funciona, el tráfico, todo salía. Y lo han hecho con diferentes cárceles en el mundo entero y nosotros tenemos esa, sobrepoblada por demás. Entonces, bueno, ahí está ese testimonio. Eso no es nada que la gente no conociera. Ahora, uno no se imagina el desarrollo tecnológico. Por lo menos a Victoria Bahía a la par, desarrollo tecnológico. Dicen que le daban señal telefónica a todos los del entorno y hay alguien que escribió que hasta miembros del área administrativa de la cárcel usaban las señales de los presos. Llega un momento que probablemente era casi normal. Dígame cuál es la contraseña de aquí, por favor. Yo entro aquí, ¿verdad? Yo entro aquí. Y yo digo, ay, estudio. Aquí hay varios estudios, estudio C, porque aquí hay varios estudios. Estudio C. Y yo pregunto, señor director, ¿usted me puede decir la contraseña? Y me da la contraseña y ya me conecto. Ya tengo internet cuando entro aquí. Entonces, así era en la Victoria. Usted iba y le decía, ¿usted me puede decir la contraseña? ¿Te conectabas? ¿Y quién administraba eso? ¿La cárcel? No, no, no. Los presos. Los presos. Eso es insólito. Yo no sé. Yo sé que hay muchos problemas carcelarios en el mundo entero, pero algo como eso. Yo creo que eso solo pasa acá. Ojalá y se animen a ir a otras cárceles, porque los reportes que estamos recibiendo, cuando estas cosas pasan, hasta los reclusos. Yo recuerdo un día que yo dije que dos presos me habían reportado a alguien. Alguien dijo, ¿y tú hablas con internos? ¿Y cómo tú hablas con ellos? Y como, ay, por señales de humo. Ellos queman tres pedazos de palo de cuava y yo los leo. Así es. No, con teléfono, amigo. Usted no sabía que la cárcel está llena de teléfonos. Y llaman a los medios. En los programas se escuche. Yo soy de la cárcel, de tal cárcel. Y yo estoy aquí. Y eso es que lo hacen con un fin que es bueno participar. También pues tienen plena libertad para llamar a alguien e intimidarle. Toda la gente que se saca sin jugar, que le dieron un premio, que su hijo tuvo un accidente, que por favor, que ponga un dinero corriendo, que salga corriendo para tal sitio, que haga una inversión en tal cosa. Todos esos cuentos que le hacen a ustedes. Hay mucha gente que ha vivido la experiencia. Yo lo que he visto es por WhatsApp, que te mandan, que tú te sacaste algo, que le dé el siguiente enlace y eso. Como yo no estoy jugando, no le doy. Y hay gente que no está jugando y le da porque cree que la suerte le va a salir de ese modo. Generalmente la suerte no aparece así. Aparece después de una jornada de ocho horas de trabajo. Bueno, hubo un cambio de la dirección provincial de Medio Ambiente en la provincia Pravia. Cambiaron, pusieron a una periodista al frente de esta oficina. Después, días después de que viésemos lo que pasó con las dunas de Baní. Bueno, quizás porque no anunciaron a tiempo, por la razón que sea, Medio Ambiente ha decidido remover el sistema en esa jurisdicción que es muy vulnerable. De modo que uno espera un compromiso cierto de las autoridades medioambientales porque lo que estaba pasando en las dunas de Baní no se corresponde. O sea, estaban destruyendo las dunas, sacando arenas a los ojos de todo el mundo. Es una zona, además, que tiene impacto militar cercano. Yo no entiendo cómo es posible que eso ocurriese. Había un señor dueño de una ferretería que lo están sometiendo a la justicia. Era el que recibía, compraba, distribuía. Hay que decir que no se había tocado nunca ese canal final, que son los que compran, los que se abastecen. El negocio de sacar arena de nuestros ríos, gravillas y demás. Y todo tipo de material de construcción sin permiso. Respetando, porque bueno, se puede construir y se va a utilizar algunos recursos. Pero lo que ha pasado con algunos ríos en la provincia de Peravia, en la zona de San Cristóbal, históricamente se ha hecho un daño al medioambiente nefasto. Y yo recuerdo que trabajé un caso de San Cristóbal de un joven que fue asesinado. Cuando estaba trabajando ese caso, él había sido asesinado y se había montado en una patana que trabajaba con este tipo de materiales. Y al final lo que vi es que muchos de los intereses que había en torno a la explotación de nuestros ríos tenían también manos militares, militares activos importantes, que eran dueños de granceras, dueños de granceras que tenían muchas complicidades en diferentes estamentos de este país, que hacían política y parecían que eran parte de partidos para ser dueños de los ríos. Entonces, las dunas de Baní son un tesoro nuestro, una riqueza nuestra. ¿Cómo puede ser que a los ojos de todo el mundo eso se ha explotado de la manera en que se estaba haciendo? Muchas quejas, las autoridades eclesiales de la provincia, las autoridades, las organizaciones que deben estar activas. Invitamos a los jóvenes nuestros para que tengan esa conciencia de denuncia. Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente anunció la intervención, sometió a la justicia a los que estaban sacando la arena de las dunas de Baní, anunció el sometimiento a la justicia de quien lo estaba comprando y distribuyendo, y que además tenía que hacer un compromiso de devolver toda la arena a las dunas. Y ahí están las fotografías, son impresionantes. Entonces, quería decirles eso, que hay una remoción. Desde Baní, desde Perabia me escribían algunas personas que estaban hablándonos de esa remoción. Y como que hay una investigación que ha movido mucho el sistema medioambiental de esa provincia. Que bueno, en buena hora, la verdad, y que esos sometimientos tengan algún tipo de consecuencias en los tribunales de la República. Decirle a la gente de Perabia, nosotros estamos viendo que Perabia ha sido sacudida nueva vez por una tragedia, en esa travesía de las Bahamas a los Estados Unidos, donde murieron 39 personas, solo un sobreviviente, que narró y los medios internacionales cuentan la historia de ese hombre, que iba junto con su hermana a encontrarse con su madre, y que le habían dicho que eso era sencillo, de las Bahamas a Miami, que eso era fácil. Bueno, pues vino, el mar estaba revuelto, una gran ola, los tumbó, y él logró salvarse. Murieron 39 personas dadas por desaparecidas. Sus cuerpos estaban tratando de ser localizados. Y luego enterarnos que en esa tragedia hay seis ciudadanos de este país, la mayoría son de la provincia de Perabia, hay uno de aquí, de Santo Domingo, que no le dijo a su madre para dónde iba, un joven. Hay seis, todos, la mayoría de Perabia, que recientemente tuvo otra tragedia con un accidente en Chiapas, ustedes recordarán, en México, que murieron y les trajeron los cadáveres. Entonces, de Baní comenzaron los primeros a falsificar los carnets de viajeros de vacunación y demás del COVID-19, yo lo denunciaba. Ahora, se ve que por ahí hay un trabajo duro en materia de tráfico de gente, tráfico de personas, trata de personas. Tienen que entrar por ahí y decirle a la gente, por favor, no se arriesguen de ese modo, sobre todo a los más jóvenes nuestros. Vayan al consulado, intentenlo, trabajen, porque no vale la pena arriesgarse de ese modo. Mañana es otro día y aquí estaremos cuando sean las 11 de la mañana. Yo les deseo que pasen un feliz resto del día. ¡Suscríbete al canal!